En el programa de hoy queremos hablar de algo bastante cotidiano como es la desconfianza. Seguro que muchos de ustedes conocen o ustedes mismos se sienten desconfiados y esto no viene por nada, esto viene por a lo mejor alguna decepción, porque ha habido personas deshonestas y nos han hecho daño. ¿Cómo podemos vivir así si esto tiene solución y qué nos aporta la psicología? Catalina Fuster, buenas tardes. Buenas tardes. Parece algo como muy absurdo, cotidiano, hablar de este tema, pero creo que puede ser muy útil para vivir un poco mejor, como siempre intentamos aquí. Sin ninguna duda, porque además las personas que son desconfiadas, de alguna manera podríamos decir que lo pasan mal, sufren porque querrían confiar y como que no pueden, o han aprendido que no hay gente a su alrededor de la que puedan fiarse. Puede decir que son personas heridas, ¿no?, de alguna forma. En algunos casos sí, pero no en todos. De hecho, podríamos hablar de que las personas que aprenden a ser desconfiadas, en algunos casos, como decimos, puede ser por experiencias vitales negativas, pero en otros casos podría ser algo que viniera casi desde el modelo de apego de la infancia. Un psicólogo bastante conocido, como es Erikson, decía que en el primer año de vida de un niño, si los padres, los progenitores, las personas que le atienden y le cuidan, le cubren sus necesidades básicas, se adquiere lo que se llama la confianza básica, que es uno de los niveles de confianza. Estamos hablando del primer año de vida de una persona. Fíjate qué importante. Después de eso, va a depender, como decimos, de cuáles sean otras experiencias vitales, de cuáles sean los entornos en los cuales la persona haya crecido, pero si hay personas, podríamos determinar que hay personas que casi casi no han llegado a adquirir esa confianza básica. Podemos decir que lleva a una persona, aunque a lo mejor parece un poco obvio, que lleva a una persona a ser desconfiada. ¿Experiencias o lo que comentabas tú, un poco desde la infancia? Desde la infancia y también al mismo tiempo sabemos que el estilo de vida actual está basado en el estrés, en las prisas, eso lo hemos dicho muchas veces, tal vez incluso en no cuidar demasiado lo que son las relaciones personales. De tal manera que hay algunas personas que, en base a su perfil de personalidad y a todas esas vivencias que hemos comentado, pueden llegar a pensar que no merecen ser queridas por los demás, que no merecen la atención o el afecto y, por lo tanto, llegar a rodearse de personas y de relaciones en las que no encuentren ese punto seguro, esa relación o ese vínculo que les haga sentirse a salvo y, por lo tanto, si no confían en personas muy cercanas, cuanto menos lo van a hacer respecto a personas con las que coinciden en otros entornos, como pueda ser en el trabajo o en relaciones sociales un poquito más distantes. En este mundo que vivimos un poco tan interrelacionado, ¿la desconfianza puede afectar en alto grado a una persona, un poco en su vida cotidiana, en sus relaciones? Sin duda, sin duda, porque decíamos antes que al final la desconfianza genera malestar, genera sufrimiento, genera sensación, aunque alguien no esté solo, pero puede llegar a generar sensación de aislamiento, de soledad, de no poder contar con los demás, de no poder establecer relaciones colectivas de suficiente calidad. En los entornos profesionales incluso pueden ser personas a las que les cueste mucho trabajar en equipo, a las que les cueste mucho colaborar y compartir. Entonces, hay quien aprende a ser casi casi hermético, porque nuestra mentalidad también por defecto parece que se va más a los supuestos negativos que a los positivos. Antes pensamos mal que no pensar bien. Y como estamos rodeados de personas que también cuentan anécdotas negativas y que cuentan situaciones en las cuales algo no ha salido bien, pues de alguna forma todo eso puede generar esas situaciones y ese malestar. Vamos a ser un poco empáticos. ¿Qué situaciones podemos decir que experimentan las personas desconfiadas o intentar un poco entenderlos? Sobre todo ese sufrimiento, esa sensación de soledad, de aislamiento, a veces incluso la necesidad como de analizar todo lo que hacen o dicen los demás, centrar más la atención en lo externo que en lo interno. Desde luego también van a ser personas que tengan su autoestima, su confianza bastante deficitaria y bastante mermada. Y además el hecho de que parece que cuando hacen algo por querer mejorar o por querer abrirse, encuentran la manera de que eso vaya en su contra y se reafirmen en la teoría de que no pueden confiar en los otros. Con lo cual, bueno, pues entonces estamos ante ese punto que se convierte casi en un círculo vicioso, en una especie de bucle del que es muy complicado salir. Supongo que la mayoría tendrá la máxima de es que no quiero que me vuelvan a hacer daño, que me hagan daño, que podemos decir que tampoco hay que cerrarse, ¿cómo que se dice? Sobre todo creo que se trata de que estas personas acaban centrando su atención en todas las experiencias negativas. Diariamente cualquier persona tenemos o estamos en situaciones que son más gratificantes y más positivas y en otras que quizás no lo son tanto. Nos podemos sentir prejuzgados, nos podemos sentir como que no nos entienden, que no comparten nuestra visión de las cosas, nuestros principios y demás. Si ponemos el foco en eso, ahí nos quedamos con la visión de desconfianza que se sigue alimentando y que se sigue perpetuando. Si somos capaces de poner el foco en alguna de las otras experiencias, entonces podríamos contrarrestarlo y podríamos ver que eso sí ocurre, pero no siempre, no en todos los contextos. Que no hay que dramatizar tampoco. Efectivamente. Y como siempre aquí buscamos Catalina Soluciones, desde casa dirán, bueno, vale, ¿qué podemos hacer? La receta para mejorar un poco esa desconfianza, que mejor en algún grado o otro todo el mundo tenemos. Claro, claro, sin duda. Hablamos de personas desconfiadas, pero cualquiera de nosotros en momentos determinados nos encajamos perfectamente en esa definición. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer algo como lo que decíamos ahora. Vamos a ser capaces de reflejar todos los hechos que nos ocurren en un día. Los hechos, no cómo interpretamos los hechos, que son dos cosas distintas. Un hecho es que alguien me salude, un hecho es que alguien me sonría, un hecho es que alguien me diga un mensaje, unas palabras en concreto, sobre esos hechos luego podemos hacer interpretaciones. Entonces, una estrategia, vamos a recoger los hechos, no solo hechos negativos, sino también hechos positivos. Vamos a intentar ser asertivos. ¿Qué significa? Significa poder decir lo que pensamos, recordando y entendiendo que se puede pensar diferente a cómo pienso yo, pero no porque otra persona yo sepa, a ciencia cierta, que va a pensar distinto, ya voy a dejar de expresar mi opinión o mis sentimientos o mi punto de vista. Vamos a intentar no estar a la defensiva. Eso significa que no cualquier comentario va en mi contra, que no cualquier interpretación distinta es algo que ataca a mi persona, sino que voy a abrirme a entender que un comentario de otro es simplemente un comentario y no un ataque. Y vamos a intentar ser más flexibles y más tolerantes con las opiniones, con los puntos de vista de los demás, porque si no les dotamos a esas situaciones de mucha tolerancia y de mucha flexibilidad, pues alimentamos la desconfianza y sufrimos horrores. Pues sí, tenemos que tomar nota. Nos quedamos con que hay que ser un poquito más flexibles. Si lo vamos consiguiendo poco a poco con estos programas, Catalina, nos damos por felices. Totalmente, sin duda. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo día. Gracias.